Anteriormente en Loki, nuestros protagonistas se quedaron atrapados en el evento apocalíptico de la Mentis 1, pero la TVA los encuentra, porque Loki y Sylvie están ocasionando un evento Nexus, algo que se supone que no debería pasar. Aquí, Loki le dice a Mobius lo que le dijo Sylvie, y es que todos en la TVA son valientes humanos que anteriormente tuvieron una vida pero que les borraron la memoria. Mobius no le cree, y lleva a Loki a un recuerdo donde es golpeado varias veces en un loop. Luego, B15 pregunta por el agente C20, pero nadie le dice nada, pero la verdad es que esta fue podada. Mobius empieza a sospechar con lo que le dijo Loki, así que roba el Tempat de Rabona y ve que C20 discute con la TVA, porque ella descubrió que antes de la TVA tenía una vida normal, dado que anteriormente Sylvie controló la mente de ella y le mostró este recuerdo. Mientras tanto, B15 va con Sylvie y le lleva a un evento apocalíptico y le pide que ingrese a su mente, esta lo hace y le muestra su vida antes que la TVA la reclutara, y también le dice que en la TVA todos son variantes. Luego, Mobius al descubrir la verdad busca a Loki para ayudarlo, pero llega a Rabona y poda a Mobius. Luego de esto, Loki y Sylvie son llevados ante los Guardianes del Tiempo, pero B15 entra y los libera. Todos pelean y matan a los Guardianes del Tiempo, pero estos resultan ser robots. En eso, Loki le estaba por decir a Sylvie que la ama, pero este es podado. Entonces, Sylvie pelea contra Rabona y ahora Sylvie amenaza a Rabona para que le diga toda la verdad. Al final, Loki luego de ser podado se despierta y encuentra a otras versiones de sí mismo que le dicen que vayan con él. Fin. 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 Fin.